¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Bien Blanco, bien! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Bien, Pancho! 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 ¡Bien! ¡Bien, Pancho! 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 ¡Bien! ¡Bien, Pancho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 No te lo recomiendo. No le confío al negro, por favor. No confío. No confío. A usted le queda por favor. Córdoba. A ver, a ver. Pájate. Pájate. A ver. A ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!